Es encontrar una seguridad en donde se puede respirar y se puede ir más allá de ese permanente miedo y de esa permanente persecución que amenaza tu vida o tus condiciones de existencia. Para mí ha sido una ventana a otro tipo de vida. Una oportunidad única que si la aprovechas puedes volver a recuperar tu humanidad, tu personalidad, tu vida y empezar algo que tú has soñado con ello. Mucha gente es que ni ha tenido la oportunidad de soñar con esta oportunidad. Te deja soñar y te deja empezar una vida. Necesitas como amor abiertamente. No necesitas más cosas. Si no, necesitas que te abiertas con amor, con ayuda. Poder vivir y desarrollar, hacer nuevas vidas. Es como segunda oportunidad en la vida. Tener la opción de que se te reconozca no solo ese lugar de donde vienes, esa situación de la que vienes, sino que se te aporte también la libertad y los medios para poder continuar con tu vida, emanciparte, vivir con libertad y decidir qué hacer con tu presente y con tu destino. Gracias por ver el video.